Mi gente, Iacho, HDR, Beatbox, sesión volumen número 8, dale para allá, entro vídeo. ¿Qué haces, compañero? ¿Cómo andas dando tiempo? ¿One shot? Un poquito. G, HDR, el dueño del turraje, vivo, sesión 8. Siempre de moño, nunca de moño, ya saben, San Martín está en la casa. Iacho, Iacho, mandale mecha, que gire pa' la izquierda a la derecha, Facundo nunca levanta sospecha, tanta rima que me salen de mi cabeza, puse a mis amigos del barrio de modo empresa, todo el mundo estaba trabajando, mis compas ya no andan robando, todo el mundo anda cantando, ahora no se llora, se vive brindando. Caigo pa'l party y me reciben, alcoli Mari, taku rapeando, se toma un campari, yo no paro hasta llegar a Miami, en Sheraton, rapper, malo, los mato, saco así a los gatos, acé, de cuenta que empezó el asesinato. ¡Oh, oh, oh! ¡Madre! ¡Madre! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! Salió de abajo a puro trabajo Yo no soy un escarabajo Yo me meto perro, yo no relajo Fuerte en el party que entro a bailar Te dejé una para gozar Esto se llama escuchar y disfrutar El HDR Un pibito de barrio Que nadie le tenía fe Y ahora ese es el pibito de barrio Va viajar el fin del que viene a Santa Fe Vos sabés cómo le doy Yo siempre lo hice Arranqué de abajo Con mis raíces Estoy teniendo todo lo que quise Este me viajo para dos países Primero Uruguay Luego iba a la Chile ATR cortando con los berretines Vos sabés cómo le doy Hago que sean motines Jugando descalzo con botines Este frita y esta re Faco la parte Rap del under Millonario mis padres Voy a hacerlo A mi papá voy a mantenerlo Ese orgullo que puedo serlo No puedo caer tengo yo que defenderlo Nunca me trago Nunca la cago Yo te la piso La pico a mago Par de raperos que están requebrados Me escuchan respirar Se les sale el trago del culo El número uno Pasado, presente, futuro Acelerados, Netuno Como yo ninguno Bro, que trabajazos se han hecho hermano A lo mejor os parece muy simple El tema de llegar y besar el santo Por así decirlo En plan, me hago una sesión de freestyle Como el que agarra un micro Y se pone un parlante O otro guacho le hace el aguante Y le se hunde a con un beatbox Pero nada que ver O sea, esto es un trabajo Bro, de sincronización De compenetración De química Entre Yacho y HDR Que se ha visto que Bro, esto seguramente ha salido Natural De Del corte Brother Vamos a grabar, ¿sabes? Después de haber estado ranchando Tal, esto, otro Va, vamos a darle Y de tirarse el freestyle Le une Y que quede esto, hermano Que para mí es mágico O sea, creo que han hecho un trabajo Muy, muy, muy bueno Tanto por la parte Del beat Que ha estado increíble Y ha hecho con un beatbox No falla una Y HDR, hermano Que se ha tirado un tremendo freestyle Pero, bro, que tiene literal Frases de tema A mí la del redpoint Me ha encantado Y ha habido un par de patrones también Sobre todo como las elabora A unas variaciones de flow El cómo entra O sea, la intro al beatbox Increíble Y luego el tema de la parte Que parece que se le va Pero luego como que rectifica Y tal Puro freestyle Corta, puro freestyle La verdad que Me fascinó Un sharao ahí Para el liacho Un sharao para el HDR Aguante el freestyle Aguante ellos dos Y nada Si a ustedes les ha gustado tanto Como a mí esta beatbox Session volumen 8 Like, comenta Suscríbete Vente a Twitch A tirarme el problema a la cara Y nos vemos en el siguiente vídeo Se despide Rodrigo Quesada Pa!